¡Hey! ¿Cómo es gente? Soy ChicoGol aquí y bienvenido a un nuevo video. En el video de hoy vamos a estar jugando con el mejor mazo sin evoluciones. De hecho estoy en mi cuenta secundaria donde ni siquiera los tengo. Tampoco tengo todo al máximo nivel. Pero en este caso vamos a estar jugando con este mazo de globo minero con monja, flechas, bola de nieve, fenix, toda bomba y duendes. La verdad que es un mazo bastante sólido en general en este meta. Sobre todo con las evoluciones, ahora muchas personas pues están jugando con lanzafuegos, flechas lo mata y flechas más bola de nieve mata a la evolución de la lanzafuegos. La verdad que este mazo contra noble no es tan malo, no es tan fácil tampoco, pero la verdad que sí se puede ganar contra noble también. Y las otras evoluciones pues bárbaros no afectan mucho al globo, tenemos toda bomba y cualquier cosa que vienen. Y los esqueletos la verdad que casi nadie los usa. Así que nada, en mi opinión como dije es de los mejores mazo en contra de las evoluciones que no tenga evoluciones. Así que nada, vamos con el monja en la línea de la valquiria. No sé qué mazo tendrá, me parece que tiene un mazo un poquito más off meta, un poquito más extraño, ya que estamos pues un poco bajo. La verdad que a este cuenta no he jugado mucho y el temporada está a punto de terminar. Por eso también me gustaría intentar... Ok, también tiene monta. A ver si... Uy, qué pena que no volvió. Ok, al final sí que volvió. Parecía que no. Vale, vamos con Monja aquí para que así el monta no pegue tanto. Y creo que lo vamos a dejar así. Puede hacer habilidad, sí. Pero creo que es mejor dejarlo así porque igualmente lo va a terminar matando. Y ahora sí podemos activar habilidad para así pues comprar un poquito más de tiempo. Mientras ese bebé Fénix hace pues un poco de daño. La verdad que no hace tanto como el otro Fénix, pero igual mete bastante buen daño. Así que esto yo creo que ya casi defendido. Vamos aquí con flechas también. Porque si no creo que ese Bruja Madre hubiera hecho muchos mercilagos. Y la verdad que nos podrían haber hecho bastante daño. Así que más o extraño, como dije, este cuenta no he jugado tanto. Y la temporada está a punto de... ¿Cómo se dice? De terminar. Entonces me gustaría subirlo a mínimo Liga 10. Y quizás si tengo tiempo pues subirlo un poquito más. Vale, también tiene Mago. La verdad que el Monja en este caso va a ser muy bueno porque tiene Lanzafuegos. Y tiene Mago. Y suavidad pues refleja los dos. Así que a ver si podemos reflejar los dos. En este caso vamos con Monja más bien en defensa. Y ya después de defender a su monta vamos a activar habilidad. Vale, vamos con habilidad ya. Para que así devolvemos los ataques del Mago. Y así matamos y pues quedamos con vida con el Fénix. A ver si rápidamente puede ir con Minero. Igualmente voy con flechas por si acaso lo defiende. En este caso no lo defiende. Pero bueno, igualmente un Bolinero aquí ofensivo para matar a sus mercilagos. También para matar... O sea, perdón, para pegar a la torre y así el globo. Creo que va a casi tumbar. Si casi tumba la torre, deja la torre en 392 de vida. Así que bastante bien. Vamos con un Minero aquí para matar al Mago. Y ojo que también tiene Girante Eléctrico. Ok. Girante Eléctrico con monta. La verdad que no hay un mazo que ves cada día. Vamos con flechitas... Flechitas, perdón. Aquí para matar a ese Lanzafuegos. Y veremos qué es lo que hace aquí. Y se pone que va a intentar venir con monta. Así que ya preparamos al Monja. Ok, viene desde atrás. Podemos yo creo que simplemente ir con un globo. Quedan 10 segundos. La verdad que no me preocupa tanto un monta por si acaso lo tira. Aquí podemos incluso ir con un Bola de Nieve. Y este globo yo creo que va a conectar. Vamos a ver. El Monja sigue tanqueando. Globo que sí que va a conectar. Y eso ya va a ser partida y victoria. Así que bien. Vamos a decirle buena partida. La verdad que es un mazo pues bastante sólido en general. O sea en este caso obviamente el rival no tenía un mazo muy meta. O sea creo que es el único que va a jugar con ese tipo de mazo el rival. Pero la verdad que pues también tienes que ganar contra esos tipos de mazos. Y más si estás aún en un liga un poquito más bajo. Es importante llevar un mazo como que sólido en general. Y como dije también va bastante bien contra las evoluciones. Que también si ya estás un poquito más alto y te tocan bastante evoluciones. También este mazo les puede servir bastante. Así que pruébalo si no lo han probado aún. Pero es un mazo bastante divertido. Vale vamos aquí con flechitas para matar esos espirros. También para dañar esa élita. Y creo que no hace falta tirar nada. Quizás pega una vez. Pero la verdad que ok. En este caso ni pegó. Así que bien perfecto. Y creo que también gastó flechas ¿verdad? Si no me equivoco también tiró flechas al Torobomber. Entonces el rival gastó bastante elixir. Y nosotros nomás lo defendimos con un Torobomber y unas flechitas. Así que aquí yo creo que ya podemos preparar nuestro ataque. Y ahí el rival hizo un fallo bastante grande. ¿Por qué? Porque no quieres jugar un mago. Un mago perdón. En la línea del monje. Así que nada. Activamos habilidad. Muy bien terminado ahí. Para matar al mago. Incluso hacemos un poco de daño con los golpes del mago a la Torre. Y el globo llega al Torre con 100 de vida. O sea con full vida. En este caso casi lo tumba. Ya muchísimo daño en un solo push. Vamos a ir con bola de nieve. Y sí. Vamos también con un monje. Iba a decir. Quizás no hace falta. Pero bueno. Por si acaso vamos a jugar monje también. Vamos con un Torobomber. Justo al lado de ese Fénix. Para que así el Fénix y la Torre lo matan rápido. Y yo creo que va a ser Torre. Al menos que gasta algo. Pero creo que lo va a dejar. Así que yo creo que. Ok. En este caso. Gasta el mago. Y aún así tomamos Torre. Así que perfecto. Muy buen comienzo. Ni siquiera ha tocado nuestro Torre. Vamos a intentar ganarle. Sin que nos toque las Torres. No sé si tiene hechizo o algo por el estilo. Vamos a ir con un minero. Y vamos con unos duendes ahí. Para intentar matar a la bandida. Bien. Perfecto. Vale. A ver si conseguimos defender. Perfecto. Me gustaría intentarlo. No sé como dije. Si tiene hechizos o no. Para pues dañar nuestro Torre. Pero si no tiene. Vamos a ver si no podemos recibir ningún tipo de daño de sus tropas. Por ahora no ha tocado ningún tipo de Torre. Y nosotros pues ya tomamos su Torre a derecha. Vale. Vamos aquí. Vamos con flechitas aquí en defensa. Después vamos con unos duendes. Para ya rápidamente matar a la bruja. Torre Bomber que todavía tiene mucha vida. Incluso voy a meter un Globo aquí. Vamos a activar habilidad. Para intentar tanquear un poco más. Bueno. En este caso. Tira su bandida. Vamos con minero en defensa contra esa bandida. No sé si el Torre Bomber lo hubiera defendido. La verdad. Pero bueno. Por si acaso. Como dije. Quiero intentar ganar esta partida. Sin que tomamos ningún tipo de daño. Así que veremos si podemos. Esto acá. Flechas Torre Bomber aquí. Doble Torre Bomber va a ser muy buena. Y cuidado. Ok. Monja. Nos dañó la Torre. Pero solamente con flechas. Así que. Bueno. Sí que nos tocó las Torres. Pero no con ningún tropa. Con ningún tropa. Perdón. Vamos a seguir con un Globo. Vamos a activar la habilidad. Vamos a tirar flechas para los esbiros. Y también así. Yo creo que hubiéramos matado a la bruja. Y ese Globo hubiera hecho. Si no Torre. Muchísimo daño. Así que bien. Bastante buena partida otra vez. Como podéis ver. Este mazo. La verdad que es bastante. Bastante sólido. Vamos a jugar. Yo creo que con unos dos partidas más. Para así subir un poquito más. La cuenta secundaria. Ya que como dije antes. La temporada está a punto de terminar. Y no he jugado mucho en esta cuenta. La verdad que la cuenta principal. Sí que lo tengo un poco más alto. Así que si gustan ver un vídeo pronto. Jugando con unos mejores mazos. Ahí sí tengo los evoluciones. Déjame saberlo en los comentarios. Vale. Ojo aquí. Que tiene ese hueso. Y nuestro único. Carta que ataca aire. Pues es el Fénix. Así que a ver que tira. Si viene con Globo. Quizás un Toro Bomber. Ok. Viene con Mini P.E.K.K.A. Vamos con Monjo también. Porque si no. Ese Mini P.E.K.K.A. Yo creo que hubiera sobrevivido. Y mientras está distraído con los duendes. Pues aprovechamos para meter al Monjo. Ok. Vamos a activar habilidad. Y vamos con un Bola de Nieve rápidamente aquí. Para así matar los murciélagos. Y fíjense que el Monjo es un muy buen tanque. O sea. A veces. El Monjo cuesta un poco. O sea. Cuesta bastante. Pero muchas veces es un muy buen tanque. Entonces yo creo que la combinación. Entre el Monjo. Y su habilidad. Y por ejemplo en este caso el Globo. Pues es bastante bueno. Vamos con flechas directamente arriba. No creo que podemos pegar los dos a la vez. Entonces. Prefiero comer el daño del Minero. Y ya matar a esas arqueras. Porque pues tienen bastante DPS. Tienen bastante daño. Y aquí yo creo que podemos. Vamos a esperar un poco. Vamos a ver que es lo que hace. Yo creo que ciclamos un Fenix desde atrás. Dudo mucho que aquí cambia de línea. Entonces. Bueno. En este caso lo tira directamente en el puente. Es ese hueso. Vamos a ver que es lo que hace. Me gustaría presionar con un Globo. Pero aún no. Vale. Vamos aquí otra vez con Duendes. Y hacemos lo mismo. Creo que en este caso podemos esperar un poco más. Tirando el Globo. Y después ya tenemos ese Bola de Nieve listo. Bueno. En este caso vamos a tirar primero Bola de Nieve. Después el Globo. Y aguantamos a ese 1 elixir. A ver si nos da tiempo. No. No nos va a dar tiempo. A ver si podemos tirar flechas rápido. Ahí están. Ya los tenía listos. Vamos con flechas. A ver si puedo matarlos rápido. Ok. El Globo pegó. Así que eso es mucho daño. Mientras tanto el Fenix aún sigue con vida. Va a pegar una. Va a pegar dos. Va a pegar tres veces en la torre. Y ya lo deja 405 de vida. Así que bien. Muy buen ataque ahí. Yo creo que el mazo del rival es un poco extraño. Bueno. Iba a decir un poco extraño. Y dice. No es suficiente extraño. Pues también toma un Mega Caballero. Sabueso Mega Caballero. Murciélagos. Arqueras. No sé qué decir la verdad. Bueno. Vamos con Duendes aquí. Monja aquí para tanquear. A ver si hacemos bien esta defensa. Vamos a dejar el minero. Va a hacer bastante daño. Sí. Pero no hace falta. Yo creo que tirar nada más. Vamos aquí con una habilidad para los arqueras. Y esto ya debe ser Torre. Al menos que hace un predict. En este caso no lo hace. Así que bien. Perfecto. Torre a derecha. Ya va a ser de nosotros. Vamos aquí. Vamos aquí rápidamente. Vamos con Duendes en defensa. Para distraerse medio del Caballero. Mientras tanto. Los dos Fenix lo están haciendo bastante daño. Ojo que aún así pegó. A ver. Flechas aquí. ¿Va a ser todo o no? Ok. Sí que va a ser todo. Así que no me lo esperaba. Que ese medio Caballero va a saltar. Igualmente vamos muy bien. Igualmente no creo que va a ganar esta partida. Pero yo pensé que pues ya lo teníamos ganado. ¿No? Aquí viene con Sabueso. A ver si de una vez podemos aprovechar bastante a esa monja. Me gustaría presionar aquí. Ok. Vamos rápidamente con Bola de Nieva. Vamos con Globo. Vamos a activar habilidad. Vamos con un minero aquí. Y vamos a tener las flechas listos. Porque probablemente ahí están los saqueas. En este caso lo jugó en contra del minero. Así que el minero también nos ayudó un poco. Vamos con Duendes en defensa. Vamos. Ok. No creo que hace falta nada más en verdad. Ni hace falta jugar la Bola de Nieva aquí. Porque tenemos el Fenix aún. Y la Torre incluso también va a ayudar un poco. Ahora sí otro minero más. Vamos a ver qué es lo que hace. Vamos con un Fenix en el medio. Para intentar ayudar a matar a esa lápida. Y así el Globo llega más rápido a la Torre. Bien. Matamos a la lápida. Globo que tiene muchísima vida aún. Y eso va a ser partida. Así que bien. No sé en qué momento nos tumbó Torre. Yo creo que ese minero que dejamos hizo muchísimo daño. Y luego ese salto del MK. La verdad que no me lo esperaba. Porque teníamos dos Fenix pegando al MK. Y creo que no sé si dice mal. ¿Cómo se dice? Como que distraer ese Mega Caballero con los Duendes. No sé qué pasó ahí. Pero bueno. Lo más importante. Es que ganamos la partida. Vamos por la última victoria. Vamos a empezar el cuarto partida. Y vamos en este caso con Bola de Nieve. Y me digáis. ¿Por qué Bola de Nieve? Pues igualmente lo hace mucho Counter. Y prefiero en este caso guardar los Flechas. Por si tiene. No sé. Hora de desvíos. Princesa. Lanzarados. Cualquier cosa. En este caso viene con Warias. Flechas aquí van a ser bastante buenos igual. Porque pues. Matan los Warias igual. Vamos con Flechas de una. Y también hacen un poco de daño a la Torre. Vale. También tiene lanzarados. Vamos con un minero a lanzarados. A ver si tanqueamos ese. No. Un poco tarde el minero. Igualmente matamos lanzarados. Así que bien. Tres por tres. Y aquí sí que hay que tener cuidado con un barril. Porque ahora no tenemos Flechas en ciclo. Y tiene un tanque. Así que bueno. Decidle no tirarlo. Mejor para nosotros. Y si sí lo hubiera tirado. Podemos gastar quizás unos duendes. Más por ejemplo. Bola de nieve. Vale. Vamos con Monja desde atrás. Vamos a ver qué es lo que hace el rival. En este caso juega otra vez el barril así. Así que un bola de nieve. Cuando no hay tanque. La verdad que es un muy buen Counter. Ya que viene por ejemplo tanqueado por un barril. De esqueletos. Un Valkyria. O cualquier cosa. Pues ahí sí vas a tirar esas flechas. Vale. Vamos a intentar hacer un predict de lanzarados. Vale. No sabía qué decir. Pero como podéis ver. Justo en el cuadro donde tiró el lanzarados. Pues tiramos el minero. Así que un predict bastante, bastante bueno. Si no un predict perfecto. Y la verdad que ya robamos bastante daño. Lástimamente que ese Torre Infernal justo tenía el globo en rango. Si no creo que hubiera sido Torre. Pero igualmente muy buen comienzo. O sea no comimos ningún tipo de daño. Y nosotros pues conectamos ya con el globo. Que hace bastante daño. Vale. En este caso tenemos flechas listo. Por si viene. Ok. Otra vez decide tirar el barril. En el lado donde no está tanqueando. Así que por mí mejor. Yo prefiero gastar el bola de nieve. Y así guardamos esas flechas. A ver si el Torre Bomber en este caso ayuda un poco. Me sirve bastante. Vamos aquí con el globo. Vamos otra vez a intentar hacer un predict de lanzarados. A ver si podemos. No. En este caso no lo vamos a pegar. A ver si lo tira por aquí. Ahí está. Vamos con flechas rápidamente. Y ese globo yo creo que aún así tiene. Ah no. El minero no estaba tanqueando. Pensé que sí. Así que vale. Un poco temprano ese bola de nieve. Terminó pegando un duende. Igualmente no importa mucho. Mira el daño que estamos haciendo nosotros. Con el ataque que acabamos de hacer. Dejamos su Torre en 799 de vida. Así que vamos aquí con un monja. Vamos con un minero atrás. Vamos de hecho también con flechas. Incluso pegamos también al lanzarados. Y esto yo creo que ya es partida. Si viene con un bril de esqueletos. Tenemos el Torre Bomber listo. Y mientras tanto nuestro minero dejó su Torre en 91. Así que nada. Vamos con Torre Bomber. Vamos a ciclar las flechas. Por si hace un predict. A ver. No. En este caso no hace predict rival. Así que bien. Otra victoria más con este masito de globo minero monja. La verdad que como estáis viendo. Es un mazo muy soldo. Es un mazo bastante divertido. Y no tiene evoluciones. Así que perfecto para los que. Pues en este caso en este cuenta no lo tengo. Pero igual hay muchas personas que quizás no compraron la de fuerte. O quizás solo tiene una evolución. Y quieren otro mazo que es fuerte en el meta actualmente. Les recomiendo este mazo. Así que nada. Esto va a ser todo para el video de hoy. Si les gustó por favor. No olviden dejar su like y su comentario. Si no estáis suscritos aún a mi canal. Se lo agradezco muchísimo si si lo hacen. Y como siempre. Muchísimas gracias a todo el mundo. Para el apoyo últimamente.